O pasando dos días una vez se la actualiza, los vídeos también se trata de tener mucha actualidad, tenemos un apartado de documentales, también vamos guardando las cosas en archivo para que la gente tenga acceso audiovisual a los contenidos. Y Dimitri, tú y tu grupo de amigos, de gente que hace esta página web, ¿están contentos con el resultado? ¿Ven que esta página web lo va leyendo? ¿Va ganando una influencia dentro de la sociedad catalana y también de otro país, Ecuador o otros movimientos latinoamericanos? Sí, va ganando poco a poco influencia, al principio cuando comenzamos había 400 visitas, va aumentando a 4000, ahora ya se puede decir que dentro de lo que es internet se está sacando un resultado bastante positivo. Se ve que sirve de verdad, ¿no? Sí, eso también es una cosa que no solo hacemos el diario en internet, sino que cada 15 días hacemos una escuela para tratar temas latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, nos reunimos para analizar la ley, por ejemplo, la ley de la vergüenza, nos reunimos para analizar la constitución ecuatoriana o, por ejemplo, la próxima reunión será para analizar la masacre de Pandu. Grupo Maná, cuando los ángeles lloran. Muy bien, lo buscaba aquí de la mesa y no lo encontraba. Bien, estamos con Dimitri Ceballos, él pertenece a Libre Red, lucha ideológica en la red, una página web muy interesante, www.librered.net, así que puede usted visitarla ya desde ahora. Muy bien, en Dimitri, en Latinoamérica en estos días está pasando cosas bastante interesantes y preocupantes también, ¿no? Lo que pasó con Bolivia, ¿no? ¿Qué sensación te dio lo de Bolivia? Tú pensabas otra, otro por ahí, otra movida de presidente con Bolivia, alguien, 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 el poder económico se enfrenta a un presidente que está con los campesinos, con los pobres, con los indígenas. Mira, el proyecto boliviano es una cosa bastante interesante. Casualmente Bolivia era el último país en gente que sabe leer, el último país alfabetizado. Bolivia es un país muy, como todos los países de Latinoamérica, ricos y pobres a la vez, ¿no? Rico sus recursos y pobre su gente. Bolivia tuvo hace poco un presidente, no recuerdo el nombre, se me acaba de ir el nombre, pero un presidente que, imagínate, en el país donde hay más indígenas de Latinoamérica, era un presidente que no hablaba bien castellano porque hablaba inglés. Su lengua materna era inglés. Él era nacido, criado en Estados Unidos, estudiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de un momento a otro se rompe eso ahí y llega Evo Morales. Es un tipo que no habla bien castellano porque su lengua materna es el Aymara. Tengo entendido que es el Aymara. Entonces, es una ruptura bastante fuerte. Un país que comienza con un proceso de cambio, dicho por Noam Chonky, que, bueno, todavía no se acababa la constitución ecuatoriana, no podía comparar, pero decía Noam Chonky que era la constitución más avanzada del planeta hasta ese momento. Entonces, eso sorprende bastante el nivel que puede llegar a alcanzar el pueblo boliviano. Casualmente, el día jueves, en Barcelona, ahí va a haber una mesa redonda sobre el tema de Bolivia y Venezuela. Venezuela, lo podremos publicar en la red por si alguien quiere ver el lugar y esto, para que vayan. Y te digo, a mí me estremeció mucho cuando escuché el testimonio de una mujer sobreviviente de la masacre de Pando. ¿Cómo llegaron los militares a los campesinos desarmados? Imagínate hasta qué grado la ignominia que los campesinos iban a reclamar un bono que lo da el gobierno de Morales. Y ellos iban a reclamarle a su gobierno, a su autonomía, para que le lleve a Morales. Pero el miedo al campesino, el miedo a la agricultura, el miedo al pueblo, de los terratenientes, es tan grande en Bolivia que los tipos pensaron que iban a hacer una especie de pretender que caiga el gobierno autonómico del sector de ese lugar. Entonces viene y le mandan militares, le mandan sicarios brasileros para que los masacren. Entonces le cogen los camiones, los detienen y la policía sale huyendo del lugar. Porque los campesinos habían llamado a la policía para que los defienda. Salen huyendo del lugar y los masacraron. Fue una masacre al puro estilo... Más de 10 muertos. Sí, hasta lo último que supo iban 13. 13. O sea, y hay intereses ahí económicos totalmente. Y también está el componente racista, ¿no? De alguna manera en nuestros países latinoamericanos, en un caso concreto en Bolivia, ¿no? Que no se le ve bien en estas zonas ricas, en estas zonas pijas, digamos, de Bolivia a un indio que sea presidente, ¿no? Claro, o sea, para ellos es una ofensa. ¿Cómo van a tener un indio de poncho presidente? Ellos lo piensan así. Lo malo de este afán separatista de extrema derecha es entender... Es que ellos entienden a Latinoamérica como su hacienda. Ellos no entienden a Latinoamérica como un continente, no lo entienden como un conjunto de nacionalidades, de naciones, de países. Ellos entienden simplemente a Latinoamérica como una hacienda. Entonces, mientras más... El dividido vencerá. Mientras más tengan dividida Latinoamérica, más pueden controlar su feudo. Y se justifica el enfrentamiento con los Estados Unidos, con la expulsión del embajador de Estados Unidos, con los insultos que se también hizo por un parte, perdón, Hugo Chávez, ¿no? Que expulsó a... Este, mira, hay una cosa que todos sabemos que una revolución, un cambio, no se hace tirando flores a... Este, no se hace... No siempre las revoluciones se hacen con claveles, ¿no? En este caso, este... Se está tratando de llevar una revolución lo más pacífica posible. O sea, ese es el gran reto. ¿Se me entienden? Y eso es lo que muchos actores en Latinoamérica se están uniendo a este proceso. Porque están viendo que es una revolución que no necesita pegar tiros, por lo menos de parte de los revolucionarios. Una revolución que puede hacerse sin derramamiento de sangre, y eso es muy apreciado en Latinoamérica. Porque ya se ha sufrido demasiado. Entonces, este... Mira, el embajador que estaba en Bolivia, en estos días, lo expulsaron sobre todo porque fue el mismo embajador que estuvo durante la crisis de los Balcanes. ¡Gracias!